Hola 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 Finalmente vivo en la temporada en México Muchas veces durante los años me pidieron Te gustaría vivir en este país Y yo he dicho muchas veces Espero vendrá la ocasión Y llegó Y es un placer inmenso Como italiana Ser parte de este programa de televisión Que tanto tiene éxito Y para mí es un orgullo poder representar Mi tierra aquí Y espero poder encontrar Alguien que pueda Pasar fronteras Que venga en Europa También a cantar ¿Qué opinas de tus compañeros Ricky y Yuri? Yuri y Julián No los conozco personalmente Ricky los conozco desde mucho tiempo No veo la hora de reencontrarme con él Y sobre todo conocer a los mexicanos Ahora con quien compartiste ya créditos Musicalmente hablando es con Thalía ¿Cómo estuvo este dueto que hicieron? Bien, si estamos lanzando ahora La canción Que me ensino a ti Que sale en los próximos días En las próximas semanas Vamos a grabar el videoclip muy pronto Y en Nueva York Y no veo la hora Talía es una mexicana verdadera Es mi primer dueto con un mexicano Grabado por un disco mío Entonces todo este año Es puro México dentro de mí Gracias He tratado de A través de la compañía llamarla Y ella me ha escrito tantísimo Nos ponemos en contacto Es muy dulce Siempre con una sonrisa Gracias chicos Gracias Me gusta mucho Alejandro Fernández Me encanta Hay muchísimos Juan Gabriel mi amor Luis Miguel me encanta también Reyk Hay mucha gente que me encanta Pues Jessy Joy ¿Tienes miedo a la comida de repente Lau? Por mi trasero Por mi trasero porque me encanta la comida de México ¿Cómo le da tu bebé para las grabaciones? Por favor no saquen la imagen de mi bebé Pues no la hemos visto Ya no me han dicho que algunos sí ¿La llevarás a las grabaciones? No es que no me gustan Gracias Es un problema de stalker Es mucha parte íntima Laura La cuidas mucho Tengo un problema de una persona Que me está bastante presionando Y no quiero que vea mis frases Se pudo arreglar Se pudo arreglar esa situación legal Estuve en prisión Y ya salió Ya salió Por eso les pido por favor El miedo Gracias chicos Gracias chicos Gracias 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 Gracias